Salude ahí, muy bien, salude ahí, salude, eso va para YouTube. Me van a perdonar, me van a perdonar munició. ¿Dónde es ese? ¿Unto carros alejrue un lado? ¡El Lada! ¡Ay, el Lada qué! Bueno, eso mire. ¿Huele no hay que cagarla? ¡Ah, lo vean! ¡Ah, lo vean! ¡Ah, hay esto de chino en los colores! ¡Ay, qué clase! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde somos? ¿Solada es un carro? Lada, sí, es una marca de carro. Todos los nombres son marcas de carros.